Ay, ¿por qué no pasa ningún taxi? Y bueno, mi papá lo botó de la casa, ¿puedes creerlo? ¿Ya has hablado con Fabricio? No, Camila, lo he llamado mil veces, pero no me contesta. Parece que mi papá lo asustó. ¡Ferdona! Espérame, voy a salvar unas amigas. Ay, pero estás trabajando. Ay, tío, pero es un toque. Hola, chicas. Hola. ¿Y qué hacen por aquí? Solo caminábamos. Ah, pero si van a algún sitio, las podemos jalar. Yo estoy trabajando como cobrador y no les cobro pasaje. No, gracias. Preferimos caminar. Ajá. Bueno, pero si se animan, ya saben, suben nomás. Total, al fondo del sitio. ¡Oye, apúrate! Ya, tío. Bueno, chicas, el deber me llama. ¿Qué les parece si nos vemos otro día? ¿Hacemos algo? ¿Comemos tal vez una pastarquita, un juicito? Claro, otro día. Bueno, chao. Vamos. ¿Eso, amigo? Ay, Camila, ¿cómo se te ocurre? Siempre me fastidia, pero yo obviamente no le hago caso. Es un igualado. Oye, ¿te imaginas si salieras con él? Tu papá se muere. La idea de Camila no es tan descabellada. Pero por hacerle caso a ese tipejo, voy a tener que prepararme mentalmente. Sí, no hay otra forma. Vamos, Fernanda, tú puedes. Tú puedes. A ver. Ay, no, no puedo, no puedo, no puedo. Otra vez. Ay, ya está. Ya estoy lista. Mi papá nunca, nunca debió haberme separado de mi papá. A trabajar, a trabajar, a trabajar. ¿Para qué, para qué, para qué? Si nací cansado, no sé trabajar. Ah, Fernanda. ¡Hola! Tantas veces yo te vi, tantas veces te sonreí, y tú ni te dabas cuenta de mi existencia. En mi corazón llegó, eso que se llama amor, yo sufría por las noches de indiferencia. ¡Gracias!